Hola, hola chicas y bienvenidas a mi canal una vez más. Muchas gracias por acompañarme y estar conmigo en un video más. En esta ocasión les traigo este look, que es un look muy colorido, muy vibrante los colores. Espero que sea de su agrado y si les gusta este look y quieren aprenderlo a hacer, síganme en el siguiente tutorial. Para comenzar este look, usaré el corrector de Avon en el tono neutral y lo aplicaré por todo mi párpado y lo sellaré o lo fijaré con ayuda de mi dedo del corazón. Voy a aplicar este tono brown clarito como mi tono de transición y lo voy a estar aplicando con estas brochas de difuminar. Es importante que lo difuminemos bien porque este es el tono que nos ayudará a difuminar los demás colores. Luego voy a aplicar este color vainillita clarito en el hueso de mi ceja para iluminarlo. Y entonces comenzamos con la aplicación de colores. Con esta brocha de lapicito o de puntita voy a aplicar este rosa fuchsia en todo el área de mi cuenca. Y estoy cortando un poco la cuenca pero no muy pronunciadamente. Y lo difumino. Para el párpado móvil estoy aplicando Jumbo Pencil de NYX con una brochita fina. Voy a iluminar el área del lagrimal con un tono clarito y luego voy a aplicar amarillo a toquecitos en todo mi párpado móvil donde apliqué el Jumbo Pencil. Perdonen que no se vea muy bien pero es que se me olvida que la cámara está más arriba. Luego voy a estar aplicando estos pigmentos y lo estoy haciendo con esta brocha finita. Humedecida con el Lock and Seal de ELF y lo hago a toquecitos para que quede lo más impregnado posible. Y luego para sacar el exceso voy a pasar esta brochita a toques también. Para profundizar un poco este look voy a aplicar en el área externa del ojo con una brocha de difuminar este color azul royal. Y luego voy a difuminarlo con el rosa. Aplico un poquito más por aquello de que se haya perdido. Y luego lo llevo un poquito más hacia el área interna. Y vuelvo y difumino, reaplico un poquito el rosita y entonces voy a delinear. Voy a estar utilizando este delineador económico que compré por Ebay que es mi delineador favorito de todos, 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 absolutamente todos los tiempos. Sería yo creo la primera vez que gasto un delineador completo. Pero tengo varios. Así que no importa. Voy a estar delineando finito en el párpado. Y hacia el área externa lo voy a estar haciendo un poquito más grueso. En el área del lagrimal inferior voy a estar aplicando este verde limón y lo voy a estar llevando hasta el centro de la línea de las pestañas. Y luego voy a estar aplicando este verde un poquito más oscuro. Desde la mitad de la línea de las pestañas hacia arriba, hacia el delineado. En la línea de agua voy a estar aplicando este delineador económico, es un color violeta. Y voy entonces a fijarlo con sombra violeta también para que me dure un poquito más y se vea el color más intenso. Esto hay que hacerlo con cuidado. De máscara estoy utilizando esta de la marca Amuse que es waterproof. Y de verdad como que me está gustando mucho esta máscara. Y realmente es una máscara bien barata, bien económica. Pero me encanta el efecto que crea. Ahora vamos a rostro. Voy a estar aplicando este Polka Dot Blush de la marca Ciricolor. En el tono Coral. Y lo estoy haciendo con esta brocha de doble fibra. De labial voy a estar utilizando este labial de la marca Wet n Wild que es el tono Apricorn Whatever. Porque no sé ni cómo se llama bien. Y bueno listo chicas, aquí está el resultado final de este look. Que es un look en colores bien coloridos realmente, perdón. Y espero que este look le guste. Yo me divertí un montón con la creación de él porque es algo bien diferente, bien dramático, bien colorido. Pero bello el resultado. Y te recuerdo que tengo mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Makeup by Azulindia. Puedes unirte a mi grupo en Facebook, Adictas al Maquillaje. También puedes pasar por Beauty Tips and Makeup Videos. Y darle like en Facebook para que sigas aprendiendo. Y de una vez te recuerdo mis horarios de subir videos que son los martes, jueves y sábados. Y será hasta un próximo video.